Hola y bienvenidos a la crítica de una de las películas más importantes de la historia del cine, del cine de terror y de las adaptaciones cinematográficas de obras de Stephen King y una de las mejores de Kubrick, El resplandor, The Shining, del inicio de la década de los 80, de 1980. Y bueno, aquí estaré con mi crítica de esta película de la que sin duda se puede hablar rato, largo y tendido, ya que fue una película que creó escuela y hasta ese momento introdujo nuevos términos o nuevos aspectos en el cine de terror que han sido increíblemente influyentes y que siguen vigentes hoy en día. Estamos en los 80, no es que estuviéramos mucho más atrás. En fin, como decía, esta película viene adaptando una novela de Stephen King. Dentro de lo que es las adaptaciones cinematográficas de obras de King, esta sin duda está considerada por muchos, tanto entendidos como de este señor cómono, tanto entendidos de cine cómono, como una de las mejores adaptaciones que ha tenido este señor. Bueno, aunque yo creo que esto hay que matizarlo, quiero decir, Stephen King ha sido un hombre muy maltratado cinematográficamente, quiero decir, tiene obras literarias fantásticas que podrían dar mucho juego, muchas incluso de estilo lobercarniano, ¿no? En algunos momentos que me encanta, pero es como que no ha tenido suerte, ¿no? Quiero decir, las películas pasaban sin pena ni gloria, muchas destinadas a ser obras de serie B, sin mucho encanto, y también se tiene que reconocer que el talento de las productoras o de los directores o guionistas escogidos para hacer las adaptaciones igual no estaba a la altura de la magnificencia de King. A mí es un escritor que personalmente me fascina, aunque no lo haya leído exageradamente, ¿no? Y claro, sus obras están a veces repletas de dobles lecturas y le gusta barrotar en los libros de contenido para analizar y pensar, lo cual hace complicado que las adaptaciones cinematográficas sean completas, ¿no? En el sentido de que estén llenas, ¿no? Y muchas veces se tergiversa, se cambia, se hace más comercial la idea, ¿no? Para venderla. Entonces, aunque es verdad que ha habido obras que han sido muy recordadas, muy queridas, que han sido buenas películas, está El resplandor, Carly, Cujo y estas obras, ¿no? Pues muchas otras han pasado como productos menores, ¿no? Poco recomendables, resultados agridulces... Entonces es por eso que, a ver, El resplandor como adaptación no es una grandísima adaptación, ni mucho menos. Yo no he leído el libro completo, pero vaya, que las veces que he cogido el libro y lo he mirado distiende bastante de lo que se ve en pantalla. Entonces, como adaptación es, digamos, eficiente, es correcta, pero no es una adaptación increíblemente buena del libro, no es como fiel y capta perfectamente la esencia. Bueno, la esencia la capta, pero no es lo mismo, ¿no? Es decir, el concepto lo deriva mucho Kubrick en esta película, ¿no? Pero claro, es por eso, es una de las mejores, porque es que a nivel general tampoco es como que haya habido grandísimos ejemplos, ¿no? Así que dentro de lo que cabe, está bien, ¿no? Es como decir que la adaptación cinematográfica de Silent Hill es una buena adaptación. Bueno, entiéndase que es que no han tenido muy buen trato en la gran pantalla, ¿no? Muchas veces. Así que es por eso. Es decir, ya como adaptación aclaremos este punto, ¿no? Al margen de eso, ¿qué es la obra como película? Bueno, pues una maravilla cinematográfica y artística. Obviamente ya a nivel subjetivo la cosa desvaría mucho, ¿no? Y en esto me quiero manifestar bastante, pero bueno, vamos a hablar un rato de la obra, ¿no? Por el principio. El resplandor es una película que nos habla sobre la siguiente historia. Un hombre, Jack Torrance, ¿no? Bueno, se le pide que vaya a vigilar un hotel gigante, ¿no? En medio de unos páramos montañosos, ¿no? Nevados, ¿no? En el invierno, ¿no? Pues mientras está fuera de servicio, ¿no? Y bueno, como el espacio es magnífico y el tipo quiere estar en un espacio aislado y tranquilo, ¿no? Una maniobra que toman muchos escritores, ¿no? Para sus obras, ¿no? Pues le va perfecto y además pues trae a su familia, ¿no? A su mujer y a su hijo, ¿no? La mujer interpretada por Shelley Duvall, el tipo Jack Nicholson. Esta película además la encasillo en esas películas de ¿Qué cojones le han hecho a tu mujer, no? Entiéndase a mí, quiere decir. Puede que Jack Nicholson no sea un bombón de tío, pero vaya que el aspecto de la mujer es un poco peculiar, ¿no? Y la encasillo con películas como Beautiful, ¿no? De Iñarri, tú, ¿no? Con Bardem, ¿no? Que ves a Bardem y ves a la mujer que le pusieron, ¿no? Es decir, a ver, yo no las malcritico por feas, ¿no? Hablando claro, ni desmerezco sus escalidades interpretativas. Pero coño, choca bastante, ¿no? Aunque por otra parte está muy bien que no tengamos a top model con pechugotes, ¿no? En todas las películas, sobre todo de terror, ¿no? Encarnando los papeles de mujeres o hermanas o lo que sea. Así que bueno, está bien, ¿no? Y... Que no se volvería loco, ¿no? Con una mujer así. En fin, el tema es que van ahí a pasar toda la temporada y bueno, el perfecto porque podrá escribir y estar tranquilo. Pero obviamente hay algo en ese hotel que no funciona bien, ¿no? No estamos ante una historia en la que el hotel está encantado y hay fantasmas y cosas así. Es decir, aunque hay cosas que son medianamente consideradas como paranormales, la verdad es que gran parte del juego del terror de la película es la de paradija mental de los personajes, en especial la de Jack Torres, ¿no? Es decir, como que el lugar influye en la mente de los inquilinos, ¿no? De los visitantes. Y eso hará que la psicosis se desatenó en las relaciones de los personajes, básicamente. Es decir, como que la madre sería la más normalita, el hijo como que empieza a percibir ciertas cosas y el padre, ¿no? Como que es consumido, ¿no? Por la opresión del sitio, ¿no? En términos simples y dejándonos de baratijas existenciales, ¿no? Como para que lo entendáis, para que lo entendáis los que quizá no habéis visto la película o leído el libro. Y entonces, eso es el juego de la película, ¿no? Es decir, algo raro ocurre, ¿no? Visiones, paranoias, ¿no? Y el tipo volviéndose loco, ¿no? Entonces está la clásica escena, ¿no? Como punto álgido de esto, ¿no? De él con el hacha, ¿no? Cargándose la puerta y cruzándonos ahí con la cara, ¿no? Y poniéndose la cara de loco, ¿no? Aquí está Johnny, ¿no? O la de dame el hacha, dame el hacha. Que, bueno, esto de romper la puerta con el hacha es para mí una de las escenas más icónicas con hacha como con la de American Psycho o películas así, ¿no? Y bueno, es una escena que se hizo tan icónica que pasó a ser la portada de la película, ¿no? Y la imagen del resplandor con Nicholson con esa cara de zumbado de la hostia, ¿no? Y bueno, es increíble, están todos los registros que tiene, ¿no? Y verán que ha hecho películas y películas, ¿no? Que normalmente luego la han planteado de señor, de gentleman o de tío vividor, ¿no? Y en esta película hace una interpretación descomunal También la mujer se lee dual y el niño también, aunque lo veo un poco aplasticada no me acaba de caer muy bien pero bueno, juega el rol importante de la película, ¿no? Así que también se tiene que entender eso Y entonces, a ver, ¿por qué es tan grande esta película? No se preguntarán algunos o pensarán algunos que igual no la han visto No es sencillo, pero básicamente la cosa va así Es decir, hay que entender el contexto en el que se hizo la obra como con todas las películas pero en este caso de una forma especial Quiero decir, Kubrick en ese momento ya estaba cerca del final de su carrera Quiero decir, después de esta película solo haría dos más Además, muy buenas películas La chaqueta metálica y Ice White Shot, ¿no? Pero es que la carrera de este hombre ya la tenía hecha Y había hecho un montón de películas Que si Ataco Perfecto Que si Días de Gloria Que si Espartaco Que si Barry Lyndon Que si La Maneja Mecánica Odyssey en el Espacio Telefono Rojo Es decir, el tío tenía, digamos, la vida hecha Lo que pasa es que Cuando hizo Barry Lyndon Que fue la última que hizo antes de esta Hubo un problema Y es que, pese a que es una gran película Se pegó un batacazo en taquilla de la hostia La gente igual no supo apreciarla No vino en el momento adecuado También es entendible, ¿no? Que Kubrick no es un director fácil para todos, ¿no? Y las productoras le exigieron a Kubrick Que el próximo proyecto que tendría que hacer Tenía que vender un poquito más Que tenía que hacerlo más comercial Hablando claro, ¿no? Y dejarse de paranoias mentales suyas Y intentar hacer la obra más de autor No más suya Así pues, Kubrick Pese a que podía adaptar una obra Con un contenido muy suculento, ¿no? Para sus ideas Prostituyó un poquito Dicho de mala manera, ¿no? Las ideas del libro Para hacerla más comestible Para el público habitual, ¿no? Para el público casual Así que muchas cosas de la película Quedan desvirtuadas de las del libro Por la sencilla razón de que Kubrick Se enfocó en otras cosas Para hacerla más potable para el espectador Y aún así es una película especialita de internet De internet De entender Sobre todo hoy en día, ¿no? Porque los años van pasando La película impresionó de grata manera Se llevó muchos reconocimientos Tanto por gente profesional Como por el público casual Lo que pasa es que, bueno Mientras que en el libro Quizás se enfoque más En el paradigma existencial de Torrance, ¿no? Es decir, en todas las gabilonias Que él se da en la cabeza La película como que se enfoca más En la desatación de la locura, ¿no? Y pasa a dar un papel más protagónico A las visiones de la casa Y todo eso Lo que hace que En cierto sentido Pues pueda ser decepcionante Para algunos Pero por otra parte Se entiende, ¿no? Que la jugada comercial también Pues era muy arriesgada Haciéndola más fiel al libro Y se tuvo que hacer así No por ello la película es mala Ni mucho menos Simplemente, bueno Es la visión de Kubrick Un grandísimo artista Sobre la obra de King Que es un grandísimo escritor Por lo tanto Yo no creo que estemos Ante una especie como de película Que maltrata la obra original Ni nada por el estilo Hay que entender también Que eran los 80 Fue una década también Inconscionada por muchos Una mala década Pese a que hay películas Fantásticas en esos 10 años Y bueno En esta nueva década También se querían introducir Nuevos conceptos Y Kubrick lo hizo De una manera que va Como demasiado más allá ¿No? Hay que entender Que hasta la llegada De esta película La mayoría de cosas Que se veían en el cine de terror Y por no decir La gran mayoría O casi todas Era pues el prototipo Típico de El asesino O el monstruo Y todo Con la oscuridad Las tinieblas ¿No? Es decir Las pesadillas Lo oscuro ¿No? Eso era lo que le daba miedo A la gente De hecho a ver Es el recurso más habitual Porque es lo más Común ¿No? Que asusta a la gente Pero esta película Hizo algo revolucionario ¿No? En el sentido de que Jugó con la fotografía Y con la iluminación De una manera Muy rara ¿No? Para lo que era el género Es decir La película estaba rotada De colorido Y de planos Y de escenas Con luz Y con color Es decir La película es viva visualmente Es decir Es el contraste opuesto Completo ¿No? De lo que era Bueno De lo que es entendido Como el terror ¿No? Oscuridad Penumbra Jugar con el sugerir ¿No? Con lo que no se ve Y esta película Es todo lo contrario Es decir Las escenas de terror Pasan en sitios Pasillos iluminados En el exterior No todo lleno de nieve ¿No? Es decir Es increíble ¿No? Como consigue crear terror Y crear los momentos de tensión Y esa atmósfera tan cargada Kubrick en la película Con planos que distan De lo que en teoría Nos tiene que dar miedo Que es lo que no vemos Que es la oscuridad Que es todo eso Y básicamente Muchos de los momentos Más terroríficos de la película Los protagonizan los personajes No las visiones Y lo que ocurra Que también Que también ¿No? Las gemelas ¿No? La escena de la tipa en la ducha Todas estas hostias Y Entonces claro Esto a la gente Le pide como desprevenido ¿No? Pero claro Con el paso del tiempo La gente se fue dando cuenta Que esto fue algo increíble ¿No? Como asustabas a la gente En entornos Pues como en el que estoy ahora Iluminado ¿No? Es decir Que no tienes que temer nada Porque Kubrick pensó lo siguiente Es decir Es cierto que te puede dar miedo El hombre lobo Escondiéndose en la sombra ¿No? Y sus ojos brillando Y mirándote ¿No? Porque es algo que En el que te sientes desprotegido No ves bien Desconoces que se esconde ahí No sabes como ¿No? Es decir Vale En ese sentido sí Pero cuando tú ves esas situaciones Tú piensas el Me podría pasar tal Pero no es una situación Que tú vivas No es una situación Que tú vayas a A vivir cada día En cambio Si pones planos iluminados Y sobrecargas Lumínicamente las escenas Lo que consigues En términos simples Es que El espectador Se familiarice con el momento Y si tú Consigues relacionar Un momento familiar Es decir Como estar en un sitio habitual Iluminado Amplio ¿No? Colorido Con algo terrorífico La gente se va a cagar aún más Porque Verás la situación Y dirás Coño Esto podría pasarme a mí Yo podría estar ahí No es un mundo de fantasía No es un bosque En las lejanías No es una casa encantada ¿No? Es decir Es un hotel Precioso Con sus luces Con sus hostias Y tú Una noche Volviendo de una noche de copitas ¿No? A tu hotel cuatro estrellas Y dirigiéndote a la habitación Con todos los pasillos iluminados Y vayas a meterle en la puerta Recordarás el resplandor Entonces eso es lo que hace Verdaderamente terrorífica la película Y esto fue revolucionario Es decir Sí que es cierto Que la oscuridad y estas cosas Se han seguido empleando siempre Pero hasta ese momento No habíamos visto algo así Y muchas otras películas Han conseguido ¿No? Y de una manera muy buena Crear atmósferas de terror En sitios de espacios abiertos En la luz del día En sitios iluminados ¿No? Con zombies Con monstruos Con asesinos Y en gran parte Lo deben a esta película Que fue pionera ¿No? Porque impactó muchísimo Y eso supongo Lo que le da Una gran calidad A la película ¿No? A nivel de valoración Objetiva cinematográfica Que es que En el tema de fotografía Es impecable ¿No? Por otra parte Efectos especiales También genial No solo las escenas De digamos maquillaje ¿No? Es decir Las gemelas Esas caracterizadas Tal La mujer Esa podrida ¿No? En la ducha En el baño Perdón O la cascada De sangre ¿No? Que sale De los ascensores Que son momentos De impacto visual ¿No? Sino también Pues todo lo que es Los momentos De no El rompiendo la puerta ¿No? Cuando matan A este personaje Las escenas En el exterior Con el laberinto Todo nevado Es decir ¿No? Como los efectos Ayudanas Digamos Superponerse en algunos momentos A la ambientación Para ayudar a Al hermetismo De la casa ¿No? A que el espectador Se introduzca en la acción Y por otra parte Por supuesto El sonido Es decir El papel del sonido En esta película Es impresionante ¿No? Yo personalmente No pondría A El resplandor Como una película Cuya banda sonora Sea algo Que vaya inherentemente A la calidad del film Pero lo que es Aparte de la musiquilla Porque la película Se pasa muchos momentos En completo silencio Los efectos de sonido ¿No? Son algo De un detallismo extremo Quiero decir Kubrick fue extremadamente Perfeccionista con la película Y se nota ¿No? Cuando el personaje aquel Sale del agua Con sueldo a las gotas Cuando el otro Tira la pelota a la pared Cuando el otro Va con el triciclo ¿No? Y un triciclo de madera Sobre la moqueta ¿No? Cuando el otro Está ahí con la máquina Escribiendo ¿No? Es decir El empleo del sonido En la película Es espectacular Para captarte la ambientación ¿No? Es decir Es cierto que Ciudadano que viene Introduzco Esta nueva vertiente De entender el cine ¿No? Y darle una importancia El sonido Con el montaje Con todo Pero vaya Que los pasos Se iban dando Y Kubrick aquí De un paso muy grande Dándole una revelancia Importantísima Sobre todo En lo que es El cine de terror Por otra parte Los momentos de terror Increíblemente bien conseguidos Si bien es cierto Si bien es cierto que la película A mí no ha logrado Darme miedo Ni asustarme Nunca Como decir Ay que miedo No podré dormir Estas cosas Que a ver Aparte a mí Es que esto me pasa Me ha pasado dos veces Con tal en la vida Porque no soy un canguelis Y no es por ardear Es que es así ¿No? Es decir Simplemente me cuesta Impresionarme ¿No? Lo cual en cierta parte Pues tampoco es muy guachi ¿No? Porque te cuesta más Sentir emociones fuertes Pero se tiene que ver Que algunos momentos De la película Se han hecho icónicos ¿No? El que ya digo El plano del triciclo Del niño dando la vuelta ¿No? Y ese plano secuencia ¿No? En el que Kubrick va siguiendo Al chaval Se ha hecho mítico ¿No? Es decir El plano desde atrás ¿No? El niño en el triciclo ¿No? Y enfrente las dos gemelas Ahí ¿No? Como estatuas ¿No? Mirando al infinito Y diciendo Ven a jugar con nosotras ¿No? Y se ha hecho Mitiquísima esa escena Es una de las secuencias Uno de los planos Más importantes De la historia del cine También el tema De Red Ram Red Ram ¿No? El niño ahí escribiéndolo Es decir Y la escena del hacha Es decir En la película Este hay momentos Icónicos Impactantes y fuertes Pero a ver Vayamos a lo que importa ¿Es buena la película El resplandor? Por supuesto que lo es Es una obra maestra Tiene un valor cinematográfico Impresionante Pero claro El tema es eso Como película Está bien A ver Yo creo que hay que ser Consecuentes y ser justos Y no nos tiene que dar miedo Decir que es una película No nos gusta Pues no nos gusta Aunque todos la tengan En un pedestal Porque si una película Va puleada Y todo el mundo dice Que es una mierda Si a nosotros nos gusta Decir que nos gusta Entonces a mí con el resplandor Me pasa esto A ver Me encanta la película El resplandor En serio Me gusta mucho Lo que pasa es que Simplemente entiendo Perfectamente La gente que dice Que se le hace aburrida Que no da miedo Porque en su contexto Esta película Tiene un impacto Impresionante Pero claro Si no la tienes en cuenta En ese sentido Si intentas verla Como una película Al margen del paso del tiempo Pues obviamente Ha perdido valor Los años le han pasado factura Y hay que entender Que esta película Fue algo muy primitivo Para el concepto Del terror habitual De hoy en día Y que claro Aquí estamos En los primeros pasos Aunque geniales Torpes En comparación Con los de hoy en día Que aunque puedan sonar Más baratos Más lo que tú quieras Más cliché Y han sido perfeccionados Y pulidos A lo largo de muchos años Por muchos directores Por muchos realizadores Y lo de resplandor Pues queda un poquito atrás Es decir Al público de hoy en día Ya no es tan fácilmente Impresionable Y obviamente se entiende Que los niveles de exigencia Sean no más Sino distintos Es por ello Que yo entiendo A la gente que pueda No gustar el resplandor Es decir A lo que me gusta Pero simplemente Tampoco voy a decir Que me parece una película 10 Porque a mí También me parece Que es una película Que el paso del tiempo Pues no la senta estupendamente Y no me parece La película de terror definitiva Ni la mejor del mundo Ni nada Es decir Aunque sea una de las mejores De Kubrick Aunque sea una de las mejores De Adaptando algo de King Aunque sea una de las mejores De Nicholson Aunque sea una de las mejores De terror Aunque sea una de las más Importantes del cine Hay que reconocer Que tiene defectos Que al fin y al cabo Aunque pocos El paso del tiempo Pues no los ha perdonado Y hay películas Que en cambio Pasarán los años que pasen Y para mí son Inmortales ¿Entendéis? Es decir Pasan los años que pasen Impresionan a la gente ¿No? Alien El exorcista La cosa Y en cambio esta Pues yo creo que no Es una película Que hay que entenderla En el contexto Entonces Por supuesto Que es fabulosa Pero la sacas de ahí Y pierde puntos En mi docta opinión Así que bueno Ya lo digo Es una obra importantísima Es una obra Digna de estudiarse ¿No? Es una obra que se Vamos Se tiene que analizar ¿No? Para cualquiera que quiera Volverse en el mundo del cine En la rama que sea Pero al margen de eso Bueno Es una película que Es también de su momento Tiene el estilo propio de Kubrick Que quiere plasmar Y bueno Es acertada Lo que pasa es que bueno No está a gusto de todos Y esto se tiene que entender Por favor Y respetar Y a mí la película El resplandor Pues me parece una película De 8 y medio 9 Y no más Es decir No me parece perfecta Aunque tenga momentos Super icónicos Y todo lo que vosotros queráis Y el ni no ni La musiquilla No tan icónica Se me hace bastante larga Me ha costado a veces verla ¿No? Porque la he visto un par Tres de veces Y es como Distante Y bueno Hay simplemente Gente a la que esto No le cala Y es perfectamente comprensible Dicho esto La recomendación Para todos aquellos cinefilos Acerrimos que no les habéis visto No sé qué estáis esperando Y nos vemos en el próximo review ¡Hala!